Tratado de la verdadera devoción a María María, figura de la Iglesia Dios, Espíritu Santo, quiere formarse elegidos en ella y por ella y le dice, en el pueblo glorioso, echa raíces Eclesiástico 24.13 Echa, querida esposa mía, las raíces de todas tus virtudes en mis elegidos para que crezcan de virtud en virtud y de gracia en gracia Me complací tanto en ti mientras vivía sobre la tierra practicando las más sublimes virtudes que aún ahora deseo hallarte en la tierra sin que dejes de estar en el cielo Reprodúcete para ello en mis elegidos Tenga yo el placer de ver en ellos las raíces de tu fe invencible de tu humildad profunda, de tu mortificación universal De tu oración sublime, de tu caridad ardiente, de tu esperanza firme y de todas tus virtudes Tú eres, como siempre, mi esposa fiel, pura y sublime Tu fe me procure fieles, tu pureza me dé vírgenes, tu fecundidad elegidos y templos Cuando María ha echado raíces en un alma Realiza allí las maravillas de la gracia que sólo ella puede realizar Porque sólo ella es la Virgen fecunda que no tuvo ni tendrá jamás semejante impureza y fecundidad María ha colaborado con el Espíritu Santo en la obra de los siglos Es decir, la encarnación del Verbo de Dios En consecuencia, ella realizará también los mayores portentos de los últimos tiempos La formación y educación de los grandes santos que vivirán hacia el final de los tiempos Están reservados a ella Porque sólo esta Virgen singular y milagrosa Puede realizar en unión del Espíritu Santo las cosas excelentes y extraordinarias Cuando el Espíritu Santo, su esposo, la encuentra en un alma Vuela y entra en esa alma en plenitud Y se le comunica tanto más abundantemente cuanto más sitio hace el alma a su esposa Una de las razones de que el Espíritu Santo no realice ahora maravillas portentosas en las almas Es que no encuentra en ellas una unión suficientemente estrecha con su fiel e indisoluble esposa Digo fiel e indisoluble esposa porque desde que este amor sustancial del Padre y del Hijo Se desposó con María para producir a Jesucristo, cabeza de los elegidos Y a Jesucristo en los elegidos Jamás la ha repudiado porque ella se ha mantenido siempre fiel y fecunda María es reina de los corazones De lo que acabo de decir se sigue evidentemente En primer lugar, que María ha recibido de Dios un gran dominio sobre las almas de los elegidos Efectivamente, no podría fijar en ellos su morada como el Padre le ha ordenado Ni formarlos, alimentarlos, darlos a luz para la eternidad como madre suya Poseerlos como propiedad personal Formarlos en Jesucristo y a Jesucristo en ellos Echar en sus corazones las raíces de sus virtudes Y ser la compañera indisoluble del Espíritu Santo para las obras de la gracia No puede, repito, realizar todo esto Si no tiene derecho ni dominio sobre las almas por gracia singular del Altísimo Que habiéndole dado poder sobre su Hijo único y natural Se lo ha comunicado también sobre sus hijos adoptivos No sólo en cuanto al cuerpo, lo cual sería poca cosa Sino también en cuanto al alma María es la reina del cielo y de la gracia Como Cristo es rey por naturaleza y por conquista Ahora bien, así como el reino de Jesucristo consiste principalmente en el corazón o interior de los hombres Según estas palabras, dentro de ustedes está el reinado de Dios Lucas 17, 21 Del mismo modo, el reino de la Virgen María está principalmente en el interior del hombre Es decir, en su alma Ella es glorificada, sobre todo, en las almas juntamente con su Hijo Más que en todas las criaturas visibles De modo que podemos llamarla, con los santos, reina de los corazones María es necesaria a los hombres Primero, para la salvación Dado que la Santísima Virgen fue necesaria a Dios con necesidad llamada hipotética Es decir, proveniente de la voluntad divina Debemos concluir que es mucho más necesaria a los hombres para alcanzar la salvación La devoción a la Santísima Virgen no debe, pues, confundirse con las devociones a los demás santos Como si no fuese más necesaria que ellas y sólo de su prerogación El docto y piadoso Suárez, jesuita, el sabio y devoto Justo Lipsio, doctor de Lobaina Y muchos otros han demostrado con pruebas irrefutables Tomadas de los padres como San Agustín, San Efren, Diácono de Deza, San Cirilo de Jerusalén San Germán de Constantinopla, San Juan de Amaceno, San Anselmo, San Bernardo, San Bernardino, Santo Tomás y San Buenaventura Que la devoción a la Santísima Virgen es necesaria para la salvación Y que así como es señal infalible de reprobación, según lo ha reconocido el mismo Ecolampadio y otros herejes El no tener estima y amor a la Santísima Virgen Del mismo modo es signo infalible de predestinación el consagrarse a ella Y ser devoto suyo en verdad y plenitud total Las figuras y palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento lo demuestran El sentir y ejemplo de los santos lo confirman La razón y la experiencia lo enseñan y lo demuestran El demonio y sus secuaces, impelidos por la fuerza de la verdad Se han visto obligados a confesarlo muchas veces a pesar suyo De todos los pasajes de los santos padres y doctores De los cuales he elaborado una extensa colección para probar esta verdad Presento solamente uno para no ser prolijo Ser devoto tuyo, oh María, dice San Juan de Amaceno Es un arma de salvación que Dios ofrece a los que quiere salvar Podría referir aquí varias historias que comprueban esto Entre otras Primero, la que se cuenta en las crónicas de San Francisco Cuando vio en éxtasis una larga escalera que llegaba hasta el cielo Y en cuya cima estaba la Santísima Virgen Se le indicó que para llegar al cielo Era necesario subir por dicha escalera Segundo, la que se refiere en las crónicas de Santo Domingo Cerca de Carcasona Donde el santo predicaba el rosario 15.000 demonios que se habían apoderado de un desgraciado hereje Se vieron forzados a confesar con gran confusión suya Por mandato de la Santísima Virgen Muchas, grandes y consoladoras verdades referentes a la devoción a María Con tal fuerza y claridad Que por poco devoto que seas de la Santísima Virgen No podrás leer esta auténtica historia Y el panegírico que el demonio, a pesar suyo Hizo de esta devoción sin derramar lágrimas de alegría Segundo, para una perfección particular Si honrar a la Santísima Virgen es necesario a todos los hombres Para alcanzar su salvación Lo es mucho más a los que son llamados a una perfección excepcional Creo personalmente que nadie puede llegar a una íntima unión con nuestro Señor Y a una fidelidad perfecta al Espíritu Santo Sin una unión muy estrecha con la Santísima Virgen Y una verdadera dependencia de su socorro Solo María halló gracia delante de Dios Lucas 1.30 Sin auxilio de ninguna criatura Solo por ella han hallado gracia ante Dios Cuantos después de ella la han hallado Y solo por ella la encontrarán Cuantos la hallarán en el futuro Ya estaba llena de gracia cuando la saludó el Arcángel Gabriel Quedó sobreabundantemente llena de gracia Cuando el Espíritu Santo la cubrió con su sombra inefable Y siguió creciendo de día en día Y de momento en momento en esta doble plenitud De tal manera que llegó a un grado inmenso e incomprensible de gracia Por ello el Altísimo la ha constituido tesorera única de sus riquezas Y dispensadora exclusiva de sus gracias Para que embellezca, levante y enriquezca a quien ella quiera Haga transitar por la estrecha senda del cielo a quien ella quiera Introduzca a pesar de todos los obstáculos Por la angosta senda de la vida a quien ella quiera Y dé el trono, el cetro y la corona regia a quien ella quiera Jesús es siempre y en todas partes el fruto e hijo de María Y María es en todas partes el verdadero árbol Que lleva el fruto de vida y la verdadera madre que lo produce Solo a María ha entregado Dios las llaves Que dan entrada a las bodegas del amor divino Solo María permite la entrada en el paraíso terrestre A los pobres hijos de la Eva infiel Para pasearse allí agradablemente con Dios Ver Génesis 3.8 Esconderse de sus enemigos con seguridad Alimentarse deliciosamente sin temer ya a la muerte Del fruto de los árboles de la vida y de la ciencia del bien y del mal Y beber a boca llena las aguas celestiales de la hermosa fuente Que allí van en abundancia Mejor dicho, siendo ella misma este paraíso terrestre O tierra virgen y bendita de la que fueron arrojados Adán y Eva pecadores Permite entrar solamente a aquellos A quienes le placen para hacerlos llegar a la santidad De siglo en siglo, pero de modo especial Hacia el fin del mundo Todos los grandes del pueblo buscan tu fervor San Bernardo comenta así estas palabras del Espíritu Santo Los mayores santos, las personas más ricas en gracia y virtud Son los más asiduos en implorar a la Santísima Virgen Y contemplarla siempre como el modelo perfecto Que imitar y la ayuda eficaz que les debe socorrer He dicho que esto acontecerá especialmente hacia el fin del mundo Y muy pronto Porque el Altísimo y su Santísima Madre Han de formar grandes santos que superarán En santidad a la mayoría de los otros santos Cuanto los cedros del Líbano exceden a los arbustos Así fue revelado a un alma santa Cuya vida escribió Monsier de Renti Estos grandes santos llenos de gracia y celo apostólico Serán escogidos por Dios para oponerse a sus enemigos Quebramarán por todas partes Tendrán una excepcional devoción a la Virgen María Quien les esclarecerá con su luz Les alimentará con su leche Les guiará con su espíritu Les sostendrá con su brazo Y les protegerá de suerte Que combatirán con una mano Y construirán con la otra Con una mano combatirán Derribarán Aplastarán a los herejes con sus herejías A los sismáticos con sus sismas A los idólatras con sus idolatrías Y a los pecadores con sus impiedades Con la otra edificarán el templo del verdadero Salomón Y la mística ciudad de Dios Es decir, la Santísima Virgen Llamada precisamente por los padres Templo de Salomón y Ciudad de Dios Con sus palabras y ejemplos Atraerán a todos a la verdadera devoción a María Esto les granjeará muchos enemigos Pero también muchas victorias y glorias para Dios solo Así lo reveló Dios a San Vicente Ferrer Gran apóstol de su siglo Como lo consignó claramente en uno de sus escritos Es lo que parece haber predicho el Espíritu Santo Con las palabras del salmista Para que se sepa que Dios gobierna a Jacob Y hasta el confín de la tierra Vuelven por la tarde Ladran como perros Merodean por la ciudad Salmo 59 Esta ciudad a la que acudirán los hombres Al fin del mundo para convertirse Y saciar su hambre de justicia Es la Santísima Virgen A quien el Espíritu Santo Llama morada y ciudad de Dios